Título. Urgente. Se viene golpe de estado para Maduro. Militares se ponen a disposición de Edmundo González. Hola. ¿Cómo están, queridos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos una enotitia work estando a vuelta al mundo. Los militares comienzan a darle la espalda a Nicolás Maduro y empiezan a apoyar a Edmundo González, el presidente electo. En este caso, un teniente coronel con su uniforme puesto se pone a disposición de Edmundo González. Su nombre es Guillermo Beltrán Bielma, conocido por su valor como militar. Hace un llamado urgente a todos los compatriotas venezolanos a luchar por la libertad del país. Escuchemos atentamente sus palabras, palabras de aliento y esperanza para el pueblo venezolano que no está solo contra la tiranía y el régimen madurista. Basado en el artículo 236 de la Constitución, le corresponde a Edmundo González, como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, la jefatura y autoridad para ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional. Estamos muy claros en lo que nos obliga a la Constitución venezolana y la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Los militares venezolanos con valores y principios deben estar al servicio de la patria y la democracia, no a individualidades ni a potencias extranjeras. No tenemos duda, al igual que más de 7 millones de venezolanos y testigos del mundo libre y democrático, de que Edmundo González es el nuevo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, amparado por la Constitución Nacional y la legitimidad que le otorga el pueblo. El poder electoral, que debería haber sido independiente y autónomo, ha sido subyugado a las instrucciones de un dictador al servicio de potencias e ideologías extranjeras. La comunidad internacional está haciendo todo lo posible para que Venezuela salga adelante sin más derramamiento de sangre. La legitimidad de Edmundo González está avalada por el voto mayoritario de los ciudadanos que lo eligieron como nuevo presidente de la República. La banda criminal usurpadora ha perfeccionado los métodos para la violación de los derechos humanos y el despilfarro de la riqueza de los venezolanos. El ministro de la Defensa, ungido por un dictador del Caribe, no logra entender la magnitud del daño que le está haciendo a la República por continuar traicionando el juramento que hicieron a la patria cuando se convirtieron en oficiales. Los militares venezolanos existimos para proteger a nuestros compatriotas, no para dañarlos. Quedo a sus órdenes, Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma. Este señor es un verdadero militar, un hombre que sabe cuál es el deber de la Fuerza Armada. Los militares deben estar al servicio del pueblo y seguir las órdenes de un presidente que sea bueno para el país. Este señor es un verdadero héroe de la patria. Hay que admirarlo. Pronto, cada vez más cerca está la caída de Maduro. Este régimen está pronto a caer con la ayuda del mundo, de María Corina y de todos ustedes que han estado aquí bien informados, conectados y conociendo la verdad desde el primer día. Gracias a todos por estar aquí, por compartirnos y por darle me gusta. Este señor se merece un gran aplauso. Es digno de ser llamado militar y llevar el uniforme que porta. Si bien, al parecer, es un militar retirado, no le quita mérito alguno a lo que está haciendo. Ojalá todo ese llamado que acaba de hacer pueda inspirar a los jóvenes y a las personas que tengan la fuerza, la disposición y la voluntad de luchar por su país. El señor Guillermo Beltrán Bielma hace un llamado a todos los compatriotas venezolanos a luchar por la libertad. El pueblo está contigo y ahora mismo, Edmundo González, los militares, cada vez están más cerca de tenderte la mano por completo y soltar al dictador. No olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y dejarnos un gran me gusta. Eso nos ayuda mucho a crecer. Saludamos a William Escalona, que desea regresar a Venezuela y ver crecer a sus hijas en un país libre y democrático. Dios bendiga a Venezuela, como dice Dominga Rosales. Y por último, saludamos a Leya Vargas Díaz y a Nelson Ferch, que nos escriben desde Argentina. El Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma es un ejemplo de valentía y lealtad hacia el presidente electo, Edmundo González. Su disposición a ponerse al servicio de la democracia y la patria demuestra su firmeza de principios como militar venezolano. Además, cabe destacar que no es el único oficial que ha decidido respaldar a González, sino que cada vez más militares se suman a esta causa en defensa de la libertad del país. Es importante resaltar que la comunidad internacional también está observando de cerca esta situación y brindando su apoyo a la legitimidad de Edmundo González como mandatario. Países como Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina han expresado su respaldo a la transición democrática en Venezuela y han manifestado su rechazo al régimen de Maduro. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela no se encuentra solo en el ámbito político y militar, sino que también hay un respaldo significativo por parte de la sociedad civil. Organizaciones y movimientos ciudadanos como el de María Corina continúan generando conciencia y promoviendo la participación activa de los ciudadanos en la búsqueda de un cambio positivo. Es fundamental que los venezolanos continúen informándose y compartiendo esta lucha en todos los espacios posibles. Las redes sociales y los medios de comunicación independientes juegan un papel crucial en la difusión de información veraz y en la movilización de la sociedad hacia un futuro mejor. La caída de Maduro no solo representaría un cambio político en el país, sino también un alivio para la economía venezolana. La crisis económica que atraviesa la nación ha llevado a la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, es urgente que se restablezca un gobierno legítimo y democrático que se ocupe de solventar la crisis y mejorar las condiciones de vida de la población. Los ciudadanos venezolanos continúan enfrentando dificultades en medio de la crisis económica y humanitaria que ha sido exacerbada por el régimen de Maduro. La inflación desenfrenada y la devaluación de la moneda han dejado a muchas familias sin acceso a alimentos básicos y medicamentos esenciales. Es crucial recordar que la comunidad internacional no solo está apoyando la legitimidad de Edmundo González como presidente electo, sino que también está brindando ayuda humanitaria a Venezuela. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU están trabajando para proporcionar alimentos y suministros médicos a los más necesitados. Además de la crisis económica, también existe una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. Los informes de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen son alarmantes. Es fundamental que se realicen investigaciones imparciales y se apliquen sanciones a aquellos responsables de cometer estos actos atroces. La solidaridad internacional hacia Venezuela sigue creciendo, con protestas y manifestaciones en diferentes países para exigir un cambio democrático en la nación. La presión internacional es cada vez mayor y se espera que esto tenga un impacto positivo en el futuro de Venezuela. El apoyo de los militares a Edmundo González no solo se limita a los oficiales de alto rango, sino que también se ha visto en soldados rasos y suboficiales. Es evidente que la insatisfacción con el régimen de Maduro ha calado hondo en las filas de la Fuerza Armada Nacional. Numerosos militares han expresado su descontento con la situación actual del país y su disposición a respaldar a González en su lucha por la libertad y la democracia. Además del respaldo militar, el presidente electo también cuenta con el apoyo de importantes líderes políticos y figuras internacionales. Personalidades como el secretario general de la ONU y el presidente de Estados Unidos han expresado su reconocimiento a la legitimidad de González y su disposición a colaborar para restaurar la democracia en Venezuela. Es importante destacar que a pesar de los obstáculos y la represión del régimen, la resistencia venezolana ha demostrado una notable valentía y determinación en su lucha por la libertad. La sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental en la organización de protestas y movilizaciones pacíficas, así como en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Es impresionante ver cómo el apoyo hacia Edmundo González continúa creciendo día a día. Cada vez más venezolanos se suman a esta causa, desde jóvenes estudiantes hasta profesionales de todas las áreas. La población está cansada de la opresión y la falta de libertades que ha caracterizado al régimen de Maduro durante tantos años. Además de la lucha política y militar, también se han desarrollado importantes movimientos pacíficos en defensa de los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales en Venezuela, generando conciencia y presionando a nivel internacional para que se tomen medidas. No podemos olvidar tampoco el papel fundamental de los medios de comunicación independientes en esta lucha. A pesar de la censura y la represión, periodistas valientes continúan informando y denunciando las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en el país. La situación en Venezuela ha despertado la solidaridad de la comunidad internacional que ha brindado apoyo político y humanitario a los venezolanos. Países como Colombia, Brasil y España han abierto puertas a los ciudadanos que buscan escapar de la crisis y han contribuido con la entrega de alimentos y medicinas. El respaldo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela no se limita únicamente a los militares y líderes políticos, sino que también ha generado un fuerte apoyo por parte de la comunidad internacional. Organizaciones no gubernamentales y países democráticos han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de asistir en la transición hacia la democracia. Entre los países que han manifestado su apoyo se encuentran Francia y Alemania. Quienes han condenado enérgicamente las acciones del régimen de Maduro y han ofrecido su ayuda para restablecer la estabilidad política y social en el país. Además, organismos como la Unión Europea y la OEA han instado a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para poner fin a la crisis en Venezuela. En cuanto a la ayuda humanitaria, diversos países han realizado donaciones de alimentos y medicinas para aliviar la situación de escasez que atraviesa el país. Además, organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja han desplegado equipos médicos y suministros para brindar atención a aquellos que lo necesitan. La sociedad civil venezolana también ha jugado un papel fundamental en la lucha por la libertad y la democracia en el país. Movimientos estudiantiles, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres han protagonizado manifestaciones y protestas pacíficas para exigir un cambio político y social. Es impresionante ver la determinación y valentía de los venezolanos, quienes a pesar de la represión y la violencia, han mantenido viva la llama de la esperanza. La resistencia ciudadana ha demostrado que la lucha por la libertad y la democracia es un sentimiento arraigado en el corazón de cada venezolano y que están dispuestos a darlo todo por un futuro mejor. En resumen, el respaldo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela continúa creciendo tanto a nivel nacional como internacional. La lucha por la libertad y la democracia en el país ha encontrado apoyo en los militares, líderes políticos, sociedad civil y la comunidad internacional. En conclusión, el respaldo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela crece día a día. Los militares, líderes políticos, sociedad civil y la comunidad internacional apoyan la lucha por la libertad y la democracia en el país. La solidaridad internacional y la ayuda humanitaria son fundamentales para superar la crisis económica y garantizar un futuro mejor para los venezolanos. La valentía y determinación de la sociedad civil son admirables, demostrando que la esperanza de un cambio positivo está presente en cada venezolano.